No hay güiro, mi amor, no hay güiro Un refrán muy conocido En Caracas lo aprendí Con mis mejores amigos No hay güiro, mi amor, no hay güiro Oye bien lo que te digo Me enseñaste las escuelas Pero no puedes conmigo Y escucha bien mi refrán Oye bien lo que te digo Yo sé que tienes dos caras No hay güiro, mi amor, no hay güiro No hay güiro, mi amor, no hay güiro Oye bien este refrán No hay güiro, mi amor, no hay güiro Ay, oye bien lo que te digo Ay, cuido mi amor, no hay cuido En Caracas lo aprendí Ay, cuido mi amor, no hay cuido Con mis mejores amigos Ay, cuido mi amor, no hay cuido Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que tienes dos caras Ay, cuido mi amor, no hay cuido Pero no puedes conmigo Ay, cuido mi amor, no hay cuido Tú, tú me enseñaste a las escuelas Ay, cuido mi amor, no hay cuido Quítate de mi camino Ay, cuido mi amor, no hay cuido Ay, cuido mi amor, no hay cuido No hay cuido mi amor, no hay cuido En Puerto Rico se dice no hay problema No hay cuido mi amor, no hay cuido Ya, ya, pero acá en Venezuela no hay cuido No hay cuido mi amor, no hay cuido Con fuerza y con mucha maña No hay cuido mi amor, no hay cuido Como navaje dos filos No hay cuido mi amor, no hay cuido Pero no hay cuido, no hay cuido Mi amor, no hay cuido No hay cuido mi amor, no hay cuido Ay, aterriza que no hay toco No hay cuido mi amor, no hay cuido Yo soy gallito, gallito No hay cuido mi amor, no hay cuido Y tengo mi propio estilo No hay cuido mi amor, no hay cuido De todo lo que me has hecho No hay cuido mi amor, no hay cuido Todo quedó en el olvido No hay cuido mi amor, no hay cuido Este cuento ya se acabó No hay cuido mi amor, no hay cuido 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 No hay ruido, mi amor, no hay ruido